Para nosotros es un honor, como lo dije en la tarima, y un placer, una experiencia, jamás nunca vivía, nuestro primer tarima como tal, como dúo. Y el mensaje para la juventud es que más música y menos balas, que la música es el arte más bonito, la música es lo único que te llena, lo único que te puede lograr hacer feliz, lo único que te puede llevar a una vida plena, tú lo sabes, te lo dice Frayan y Lionel de Guatire, tú lo sabes.